Erraba solitario como una nube Erraba solitario como una nube, que flota a las alturas sobre valles y colinas, cuando de pronto vi una muchedumbre, una hueste de narcisos dorados, junto al lago, bajo los árboles, estremeciéndose y bailando en la brisa. Continuos como las estrellas que brillan y parpadean en la vía láctea, se extendían como una fila infinita a lo largo de aquella ensenada. Diez mil narcisos contemplé con la mirada, que movían sus cabezas en animada danza. También las olas danzaban a su lado, pero ellos eran más felices que las áureas mareas. Un poeta solo podía ser alegre en tan jovial compañía. Yo miraba y miraba, pero no sabía aún cuánta riqueza había hallado en la visión. Pues a menudo, cuando reposo en mi lecho, con humor ocioso o pensativo, vuelven con brillo súbito sobre ese ojo interior que es la felicidad de los solitarios. Y mi alma se llena entonces de deleite y danza con los narcisos. ¡Gracias!